Black Creative Intelligence presenta Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro. Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos e invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes. Bienvenidos a Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Bookshake, libros que entran por tus oídos. Bookshake. Bienvenidos a Bookshake, este podcast donde hablamos de libros de innovación, diseño, creatividad, negocios y futuros. En esta edición vamos a tener un libro polémico y les aseguramos que va a haber un poco de sangre, muerte, sangre, muerte. El libro es Bookshake, este es el libro que analizaremos el día de hoy. Bookshake, libro del mes. James Clear con hábitos atómicos será el libro de esta edición y saludo a todas las personas que están haciéndonos el favor de analizar el libro y que el día de hoy van a estar en esta edición del podcast. Así que les presento a nuestros Bookshakers. Bookshake, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Bookshake, lovers. Muchas gracias, John y Fer. Pues muy contenta de participar de nuevo en un podcast en Bookshake. Pues hablando de este libro, como bien dicen, polémico. Muy interesante y muy, pues que te rompe, vamos a decirlo así. Eso de los hábitos es algo muy fuerte. Muchas gracias, Fer, John y bienvenidos y agradecida con todos los participantes de esta sesión que además hoy hay casa llena. Estoy feliz porque además sí, hoy va a haber sangre, hoy sí voy a hacer polémica con este libro. Sangre de muerte, sangre de muerte. Es un libro interesante y bueno, y encantada. Así que lista para comenzar. Gracias. Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí haciéndole la competencia a Mónica a ver si la alcanzo algún día. Muchas gracias por la invitación y sí, creo que hay mucho de qué hablar en esta edición y afortunadamente tenemos a más personas que nos van a contribuir con sus puntos de vista. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con tantos amigos y pues encantado con el libro. Lo leí incluso como un par de veces. Buenísimo, es un libro muy práctico, muy al grano y el autor pues te cae re bien, este señor James Clear. Muchas gracias. Pues ya me conocen, yo soy Fernanda Rocha y yo también soy team sangre de muerte, así que vamos a comenzar. ¡Sangre de muerte! Bookshake. Este es el libro que analizaremos el día de hoy. Bookshake, libro del mes. Ok, James Clear. Yo tengo que decir el intro, pero James Clear es uno de estos libros que es práctico, parece una conversación con alguien que te está dando como su mejor punto de vista de cómo hacer algo importante sin tener que esforzarte, pero llevando todo un hábito para lograrlo. Les voy a poner un ejemplo que me ayuda a entender el libro. Cada uno de nosotros tenemos un refrigerador y estoy casi seguro que también tienen un congelador en casa. Actualmente ese congelador está conectado, está consumiendo energía. Y ustedes seguramente en su congelador tienen espacios para hacer hielitos. ¿Cuántos de ustedes han cambiado el agua hoy? Creo que casi nadie. Si sí, estás desperdiciando energía. Si todos los días dedicaras dos o tres minutos en romper los hielitos, acumularlo en un lugar y volver a poner agua nueva, todos los días tendrías hielos, más hielos. Y eso significa que cuando hagas una fiesta no vas a tener que ir a comprar unos hielos porque la propia energía que ya estaba ahí pero estaba mal consumida, con un simple acto mínimo de dos minutos hizo que crearas una abundancia de hielos. Ahora, apunten eso a cualquier actividad de su vida. ¿Qué cosa podrías hacer todos los días dos minutos, cinco minutos, quince minutos? Que te, en la suma de todos, te vayan ayudando a llegar a un gran objetivo. Este, esta es la tesis clave de James Clear en hábitos atómicos. En donde nos dice que algo atómico es esta pequeña capacidad atómica pequeñísima, un acto que inclusive es algo que dices, wey, no me toma nada de tiempo, pero que en la suma de su repetición durante una línea de días larga, se convierte en algo importante y que inclusive ya no te cuesta trabajo hacer. El problema es iniciar. Así que abro la conversación sobre cuál es la primera impresión que tuvieron ustedes de este libro y de esta tesis de hábitos atómicos. Y creo que voy a iniciar provocando la sangre muerte ahora mismo. Así que, Moni, el micrófono es tuyo. Sí, yo este, la verdad es que traigo mucho sentimiento cruzado con el libro. Es como decía Vic y este David, que es un libro sencillo de leer. La verdad es muy ligero de leer. Pero ya que lo puse en la parte de reflexión, porque he leído de otros libros que hablan del tema de los microhábitos en neurociencia, de cómo cambias comportamientos, pues va muy ligado de esta parte de microhábitos. Y algo que siempre me ha hecho pensar es, sí, en teoría es muy interesante y el resultado de la tesis puede llegar a ser muy interesante. Pero el llevar a cabo este entendimiento de cómo hacer ese hábito, entender lo que es atómico, entender lo que es sistémico, yo creo que es donde el 90% de la gente falla y en el que yo incluso me puse a prueba y fallé. Entonces, ahí creo que hay una parte en la que el libro realmente no te sugiere cómo realmente debes de empezar a atacar esa parte de ver cómo los segmentas. Porque habla de, ya si quieren, más adelante dejaré la palabra para que comenten de cómo es el proceso, pero en realidad yo lo intenté. Yo he pasado por altos y bajos en levantarme temprano. Yo dije, yo me quiero empezar a levantar a las 5 y mea de la mañana. Y entonces hice lo mismo que decía James Clear conforme fui avanzando en el libro. Dije, voy a hacer lo mismo que me está diciendo este amigo. Y lo más que logré levantarme temprano fue a las 5.45. Ya no logré llegar a las 5 y media. Entonces, eso me llegó a pensar realmente por qué estoy fallando. Y entonces es donde dije, es que el problema es que no tenemos bien claro el entendimiento de hacia dónde queremos apuntar toda esta magnífica teoría en ejecución. Estoy totalmente de acuerdo en la parte sistémica y ahí es donde me voy a focalizar. Creo que está muy bien, ¿no? Esta idea me parece maravillosa, esta idea del tema atómico. Y estoy totalmente de acuerdo en que pequeños esfuerzos generan grandes logros. Pero también estoy de acuerdo con que esta metodología, si la queremos llamar así, o esta propuesta no se adecua realmente a todas las personas o al menos no logra desentrañar cómo, dependiendo de lo que te dediques, puedas implementarlo por esta falla sistémica. O sea, es paradójico porque el libro te habla de contemplar el sistema, pero el mismo libro no contempla el sistema de diferentes perspectivas, regiones y personas, incluso profesiones, ¿no? Donde no es lo mismo que seas emprendedora, que trabajas dentro de una organización y no hace una aclaración, o al menos yo no logré entenderla así, de cómo sistémicamente puedes ir provocando este efecto en cadena en diferentes aristas de tu vida. Bueno, yo entendí que cuando uno quiere cumplir o quieres empezar a generar hábitos positivos, todo está en tus creencias. Entonces, si partes de las creencias y borras esas creencias equivocadas que tienes, es como empiezas a cambiar tu, pues algún hábito que, por ejemplo, ahí ponen de ejemplo el fumar o el hacer una dieta, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención el ejemplo que puso cuando dice que estás en una etapa de dejar de fumar y te dan un cigarro y dices, no, ¿por qué no? Porque estoy dejando de fumar. Eso quiere decir que no estás consciente del hábito al que tú quieres provocar o iniciar. Entonces, sería diferente que dijeras, no, gracias, no, fumo. Estás consciente del hábito que quieres cambiar en ti. Y yo así lo entendí. Y pueden ser, de acuerdo a tu forma de vida, a tus actividades, a tu, pues a tu trabajo, que tú puedes ir formando un hábito siempre y cuando desde tus creencias, haciendo cambios con tus creencias. Lo primero, y es lo que acaba de decir Marta, es el tema de la conciencia. O sea, porque estamos tan atiborrados, y voy a hablar de la época actual, estamos tan atiborrados de cosas que no somos conscientes de muchas cosas. Inclusive, en las filosofías más básicas, hablamos siempre de la conciencia, del vernos. Y yo creo que ese es el primer punto que yo sí vería a favor del libro. No, si bien es cierto que no está tan claro en cuanto a los sistemas y cómo aplicarlos, pero sí te dice, oye, pues hay que ser consciente. O sea, vete como que de fuera y vete cuando te vas a comer esa papa frita. No, yo sí me gustaría que a lo mejor por allá también sea una palomita en eso. ¿Por qué te decidiste levantarte a las cinco y media? Esa es la pregunta importante. Porque una cosa importante que dice el libro es que no te enamores de la meta, que en este caso es levantarme temprano, sino en el sistema. Por ejemplo, para poner una idea, si yo me levantara a las cinco y media de la mañana, para poder hacerlo, me pondría una condicional, que ahorita voy a hablar de eso, de cuando pone las distintas capas de por qué te levantarías temprano, es la única hora del día donde puedo tomar mi café que me encanta es a las cinco y media. Y si no me levanto a esa hora, no me voy a tomar, no tengo permitido a mí mismo de tomarme una taza de café a lo largo del día. Eso hace que yo me pare con mucha emoción en mi sistema a decir, ay, quiero esa taza de café. Y es un premio que te das por haber logrado este pequeñísimo cambio. Pero si tú no te condicionas ese acceso a ese gozo, nunca vas a convertirlo en un hábito. ¿Qué pasó en tu caso, Moni? Es una mezcla en que yo, en el awareness, en esta parte que dice David, de la conciencia. O sea, por ejemplo, ¿yo por qué me quedé a levantar a las cinco y media? Porque para mí la mejor hora de hacer ejercicio es a las seis de la mañana. Y para yo estar haciendo ejercicio a las seis de la mañana, tengo que hacer un pretrabajo. O sea, incluso el lavarte la cara y ponerte la ropa de ejercicio y ya despertarte y, en mi caso, sacar mi gimnasio aquí, bueno, sacar mis pesas y todo eso, me toma tiempo. Pero para mí eso me hace feliz porque yo sé que después de hacer ejercicio tengo endorfinas y ya tengo energía para seguir trabajando el resto del día. Y si no hago ejercicio en la mañana, la verdad es que ya no me da tiempo de hacer ejercicio. Y ahí es donde viene la parte sistémica. Porque muchas veces no depende de ti ese tipo de actividades, sino que hay otras razones por las que no están directamente condicionadas por ti a que lo logres. Ejemplo, yo tenía esa motivación, lo empecé a hacer, empecé a tener que acostarme más tarde por hacer otras cosas que no dependían de mí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando suena el despertador y a uno, aunque estés muy motivada, lo harás un día, dos, el tercero dices, estoy fisiológicamente y biológicamente cansada. Entonces, pues también hay que hacerle caso al cuerpecito y decir, bueno, por mucho que esté motivada, pues no lo voy a poder hacer. Entonces, yo creo que hay que saber cómo encontrar balance. O sea, yo algún tiempo, cuando me preparaba, por ejemplo, para un maratón, al cuarto para seis estaba en el gimnasio porque mi meta era el maratón, pero sí llegó un momento en que mentalmente acabas muy cansado. O sea, dices, no puedo. Y entonces tienes que empezar a balancear qué es lo que quieres que dejar de hacer o qué es lo que quieres realmente hacer. Creo que ese awareness y esa conciencia también tiene, a veces no depende de ti el que la logres, porque tienes otras cosas que te están interrumpiendo en esa conciencia. Entonces, es bien complicado. A mí, otra de las cosas, complementando esta idea que también me cuesta mucho trabajo, no es tanto la motivación porque esa quizás la encuentro fácilmente, pero es la rutina. O sea, yo siempre he tenido problemas con los hábitos, no porque no tenga motivación suficiente, sino porque a mí hacer lo mismo todos los días me aburre. Esto aplica parejas, personas, trabajos, escuelas. O sea, yo he votado todo lo que he encontrado a mi paso por lo mismo. No logro engancharme en una gran cantidad de tiempo. Soy alguien, desde el punto de vista de muchas personas, muy inestable en ese sentido. Y por eso me cuesta generar ciertos hábitos. Y eso es algo que yo esperaba encontrar en el libro, como de, por favor, ayúdame en este problema existencial que yo tengo, y no lo encuentro. Justo porque no me parece, a mí en lo particular, porque es tan pabloviano. Es como, a ver, te portaste bien, date tu premio, tómate tu chocolatito. Ay, que te aplaudamos todos, ¿no? Y como que esa forma de adiestramiento es algo que en lo que yo nunca he confiado, no estoy a favor de eso. Y por eso también el libro me causa escozor, porque es como hoy que tenemos ahorita un perrito, es como entrenar un perrito. Es como, a ver, enséñale a hacer del baño afuera. Y la única forma positiva es esa, ¿no? El refuerzo positivo de, a ver, dale su croquetita, porque ya hizo del baño afuera. Y entonces me siento como parte de un experimento pabloviano, el seguir esta rutina y digo, no, no la quiero. Y eso también es una de las cosas que a mí en particular no me gustó del libro. Ciertamente, como dicen los compañeros, el libro no es perfecto. Y creo que cada persona, con la cuestión de su historia personal, tipo de trabajo, puede tener diferentes necesidades. Yo lo reflexiono de esta forma, que, bueno, estamos hechos de hábitos. O sea, desde que nacemos hasta que morimos. Y ahorita en la pandemia, seguramente desarrollamos nuevos hábitos, que las condiciones del home office, los que trabajamos frente a una computadora, podemos tener ese chance. Por ejemplo, una compañía dice que le cuesta trabajo levantarse a las cinco y media. Y yo ahorita estoy fascinado con esta cuestión del home office, porque para mí, más que ponerme horarios, es ponerme tareas. Y esas tareas, si me levanto a las siete de la mañana o me levanto a las ocho, pues me quito las lagañas, me pongo... Es más, tengo los lentes y el Kindle pegado al buró de la cama. Y mientras mi chica está roncando, tengo el placer de media hora de leer. Eso es siempre. Ajá. Y bueno, en el momento en que me bajo a un cuarto donde tenemos un pequeño gimnasio, me pongo mis audífonos y hago ejercicio escuchando los podcasts. Entonces digo, hago ejercicio, escucho podcasts. No, ese es otro. Y me estoy bañando y tengo podcasts y estoy lavando trastes y tengo podcasts. Ajá. Entonces, Claudia odia eso, porque tienes el conche teléfono prendido todo el tiempo, y digo, ¿no? O sea, simplemente en esos espacios en donde no requiero... Estoy usando mis manos para algo, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí el autor mencionaba una reflexión muy interesante, ¿no? Cuando él estaba súper encabronado, o sea, dice, bueno, antes de dejarme enganchar en el coraje, digo, bueno, voy a respirar, ¿no? Y yo ya tengo una pestañita aquí en mi navegador que tengo Headspace. Digo, bueno, ¿qué puede? Antes de mentarle la mother a alguien, voy a darme esos tres minutos porque ya sé que estoy enojado, ¿no? Entonces, estoy tratando de generarme ese nuevo hábito. Entonces, ciertamente hay pequeñísimos hábitos pero yo creo que todo viene a partir de un deseo real, ¿no? O sea, yo quiero decir de mí mismo que soy un escritor y para eso, pues, tengo que escribir diario, aunque sea poquito, aunque sea mucho. Escribir, bien o mal, escribo. Ajá. Entonces, me gustó el libro precisamente porque, pues, tal vez me da algunos tips muy básicos y creo que si uno agarra lo que a uno le acomode puede funcionar. En eso, Moni y Fer tienen toda la razón. Es bien difícil a veces levantarte temprano y más cuando te duermes tarde, pero yo, por ejemplo, hay temporadas en las que solita me levanto y me pongo a hacer ejercicio. Cuando me cuesta mucho trabajo por no sé qué razón o motivo, cambio entonces el horario y me hago un espacio en la tarde y hago el ejercicio, o sea, cambio mi rutina, vamos a decirlo así como dice Fer, pues, es que siempre hacer lo mismo te aburre. Sí, es cierto, hacer lo mismo te aburre, pero es tener el hábito, tener el hábito y la rutina es la que tú vas cambiando en la mañana o en la tarde o a mediodía a la hora que se te acomode. Puede ser una opción y aquí lo que yo veo que el libro dice, pues, que hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo obvio y hay que hacerlo atractivo. Entonces, pues, buscar el momento y como, por ejemplo, ahí pon un ejemplo, que si te levantas a hacer ejercicios, yo en verdad, yo en la noche saco la ropa para nada más levantarme, cambiarme y vámonos a hacer ejercicio, ¿no? Y si es en la tarde, después de comer, o sea, no sé si es consciente o inconsciente, pero ya tengo el gancho con la ropa porque sé que termino de una junta, lo que sea, y me cambio y me pongo a hacer ejercicios. Y a mí esta pandemia me encantó porque además ni siquiera me tengo que ir al gimnasio. Yo ya tengo en YouTube a quien, con quien me ejercito, entonces nada más me cambio de cuarto de casa y ahí hago ejercicio. Es una maravilla de más. Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake. Recuerden que el hábito, de acuerdo al libro del autor, él dice que es una conducta que se ha repetido lo suficiente para volverse automática. Entonces ya no te das cuenta que estás haciendo eso. En el caso de Moni, que evidentemente el arranque es lo más difícil, sí te estás dando cuenta de que puedes hacerlo lunes, martes, tal vez miércoles, pero ya para jueves o viernes, ni de sueño, te levantas a las cinco y media. Él plantea unas preguntas importantes. Dice, el primer gran paso es decidir quién quieres ser. Esto aplica para un individuo, para un equipo, para una comunidad o un país o un proyecto de una compañía. ¿Qué deseas ser? ¿Qué tipo de principios y valores quieres defender? ¿En quién te quieres convertir? Esa es la pregunta importante. Probablemente el hábito de Mónica no era levantarse ya todos los días. Físicamente, y siendo honesta con ella, es Jones, solo logro hacerlo de lunes a miércoles. ¡Vualá! El otro jueves y viernes, levántate tarde, ¿no? Esa es como, no tienes que, no tiene, este hábito no te tiene que matar. Este hábito solo tiene que estar. Y a lo mejor tú en la semana dices, pues ya ni siquiera es de lunes a miércoles, pero sí son tres días. Entonces, hay tres días en la semana que sí o sí disfruto levantarme a las cinco y media porque sé que a las seis comienza mi rutina de ejercicio. Y no es algo obligatorio, sino que de repente un día te levantas y dices, oh, este es el día. Y lo haces. El tema es que sea congruente y lo hagas repetidamente a lo largo del resto del tiempo. Eso es lo que dice el autor, así que regreso de nuevo el micrófono a Mónica. Voy a hacer mi intervención en dos partes porque tenía una pregunta para ustedes, pero contestando la pregunta de John. Y creo que mucho de los hábitos, ya viéndolo holísticamente y sistémicamente, realmente va siendo consistente con tu propósito de vida. Y tus hábitos los tienes que alinear realmente a tu propósito de vida, porque si no los tienes alineados, entonces sin propósito no hay motivación y sin motivación, pues no hay manera de ejecución. Eso me queda muy claro. Lo que dices tú, John, y lo voy a poner sobre la mesa, es que realmente a la hora de entender qué hábitos tienes que construir, tú tienes que ser consciente de hasta dónde son tus límites y dónde aplicas. Y me voy a regresar al podcast pasado, que si no lo han escuchado, escúchenlo, de Effortless, en donde también tienes que aprender a entender qué es lo que vale la pena hacer. Entonces, si ya empiezo a construir los bloques del ego de esa manera, puede llegar a tener sentido. ¿Por qué? Porque el libro menciona que en el pasado que hay que ser smooth, slow, smooth y smooth y fast. Como los alpinistas que van a paso pequeño, pero constante. Y en el libro menciona que los hábitos deben de ser atómicos, deben de ser en incrementos pequeños para que realmente tengas buenos resultados. Pero yo creo que aún así tú tienes que aprender a entender en qué sentido y hasta dónde construyes ciertos hábitos o no. Y yo creo que en esa parte es bien difícil aprender a diferenciar los diferentes comportamientos que vamos a tener conforme va evolucionando nuestro día a día. Y ese yo creo que es el reto. Porque no es tan fácil. Y esto viene a la pregunta que tengo para todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes han roto hábitos? Estoy completamente de acuerdo. Y aquí fue donde a mí fue el tema de a ver quién quiere ser o hacia dónde quiere decir. Yo sí logré y yo me he logrado levantarme cuarto para las cinco de la mañana. Y eso lo hago. Y lo hago diario. Pero por ejemplo, ayer de ayer para hoy no lo hice porque ayer tuve una reunión con mi club de Star Wars. y no tengo ningún problema con eso. ¿Me explico? O sea, también sé y disfruto la cosa y aquí respondiendo un poco y yo conecto perfectamente esencialismo, effortless con esto. ¿No? La cosa y lo conecto con lo que comentaba John. O sea, ¿quién te quieres ver? Oye, has roto y te contesto, Monique. Has roto un hábito. Claro, ahorita el de no comer sano lo he roto y lo he roto los últimos ocho, nueve meses. Pero yo no había caído en la cuenta de que mi meta de ser flaco no es ser flaco porque ya tengo cuarenta y tres años sino que mi meta o el camino que quiero disfrutar para disfrutar es ser sano. Eso es lo que yo quiero ser. Baje de peso o no baje de peso o no baje de peso ya eso para mí cambió. Si lo quieres ver a lo mejor evolucionó porque ahora yo ya me veo de otra manera. Ah, voy a romper cosas y demás. Sí, claro, eso para mí creo que es más que claro porque además es parte del proceso. No, pero conecto perfectamente eso. hablan también de emociones y tenemos que ser conscientes de las emociones y tenemos que saber conocer nuestras emociones y cómo conducir con nuestras emociones porque si nosotros y esto lo, 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 yo siempre lo digo. A ver, el problema es que nos pintamos del 1 al 10 cuando debemos pintarnos del 1 al 2 para que poder decir que es ese 1%, que ahí es donde yo conecto el 1%. O sea, está bien, voy a llegar a ser sano, sí, pero qué voy a hacer hoy, ser consciente de que no voy a tomar la Coca-Cola Light, voy a tomar mi Jamaica y hoy lo voy a hacer. Coincido con puntos claves de todos los compañeros el deseo es el inicio de la formación de un hábito. Yo de muy chavito deseaba ser bilingüe y me acostumbré a ir una hora y media a una escuela de inglés y hacer una hora de tarea y había un disfrute y una recompensa y un objetivo y se volvió algo constante que toda mi vida puedo leer y puedo escuchar, etcétera, porque fue algo que yo me propuse. En algún momento tuve un accidente muy grave y tuve una fractura doble y bueno, yo estaba en la baba, iba a la fisioterapia, etcétera. Me acuerdo que en la sala de espera del médico había un chico con el mismo accidente y me dice, mira, padrísimo, yo ya puedo levantar el brazo así como saludar, así como en la escuela hacia el frente y yo me espanté y dije, no puede ser, o sea, y yo me acuerdo que ponía mi música de Rocky y decía, agarré el hábito de la fisioterapia como me decía el doctor, mañana, tarde y noche llorando con dolor, encabronado, etcétera, pero lo mantuve, entonces recuperé el brazo, incluso este señor, el autor, creo que tuvo un accidente muy grave de chavo y me sentí muy identificado con él, romper un hábito, o sea, yo agarré el hábito del ejercicio muchísimos años, padrísimo, y al llegar la cuestión del home office, pues todo valió queso, viva la hamburguesa, viva el maratón de Netflix, etcétera, y bueno, llegó un momento en que dije, bueno, me evalué el doctor y me dijo, bueno, ¿qué quieres con tu vida? Y hice esta reflexión, dije, bueno, formar un nuevo hábito a partir de un objetivo a largo plazo, estas pequeñas rutinas que uno las hace sin pensar y tienen un propósito, un objetivo y una recompensa, entonces en ese sentido, pues sí, tal vez sea muy pabloviano, pero todos caemos en eso de alguna forma, ¿no? De muchísima gente, si no tiene una taza de café al frente, no, 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 se siente miserable todo el día porque no arrancó con eso, una serie de actividades posteriores, ¿no? Entonces, nada más como para cerrar la idea, hay hábitos buenos y hay hábitos malos, pero al final de cuentas, cuando rompemos un hábito, yo era fumador, también es eso, ¿no? El beneficio a largo plazo que uno tiene que reflexionar y ese beneficio. Ok, voy a retomar un poco o mucho de lo que han comentado y es, hay una palabra que en el libro menciona y aquí voy a hacer una pausa para reflexionar sobre este proceso que el autor invita a que hagamos, que es cuatro pasos, ¿no? Primero la señal que es lo que desencadena que hemos llamado ahorita deseo, luego el anhelo que es como la fuerza, la motivación que hay detrás de cada hábito en el caso de David, en la historia que nos contó era como recuperarme de este accidente, hacer fisioterapia, luego la respuesta que es el hábito que estás realizando per se y la recompensa, ¿no? Y que de acuerdo al autor, si sigues este proceso continuamente, pues va a llegar un momento en el que lo vas a hacer de manera y aquí es donde viene la palabra que otra vez me causa descozor automática y es como si analizamos los hábitos malos, o sea, no sé, mi caso un hábito malo es que como pinches papitas y ya saben estas comidas que no deberíamos comer pero que son deliciosas con salsita valentina y todo eso y ese es mi hábito malo y aunque es un hábito ya obviamente ahí donde entra la conciencia ya lo identifico, o sea, ya sé que si sigo tragando papitas mi gastritis me va a decir hola, ¿cómo estás? ¿no? y es consciente, o sea, estoy consciente de eso, no lo hago de manera automática, no es como que yo como un zombie vaya a la tienda, compre las papitas y me las coma en automático, eso no pasa, tampoco con los hábitos positivos, o sea, creo que esta parte donde, que nosotros ya mencionamos y que no está tan reflejada en el libro es la parte de la conciencia y la parte del sobresfuerzo, o sea, este libro no me gusta porque contradice lo que habíamos leído anteriormente, que te tienes que sobresforzar, que te tienes que, aunque es un esfuerzo de 1%, es como lo vas a tener que hacer siempre, siempre y eso pues no es posible, por lo que ya comentamos, porque nuestras dinámicas cambian, nuestros contextos cambian, tú en este caso, David, que decías, yo quería hablar inglés seguro, hoy ya, a lo mejor ya hablas inglés, o a lo mejor ya quieres otra cosa, igual en el caso de David, que dice, yo sí me logro levantar temprano, David Castro, pero luego ya no me levanto temprano y pues tampoco pasa nada, o sea, creo que esta parte automatizada o de hacer cosas automáticas, pues no somos robots, eso no va a pasar, o sea, creo que también el autor no es flexible en ese sentido de contemplar el contexto humano en sus diferentes aristas y que es, la verdad, imposible que tengas un hábito casi que a perpetuidad, porque pues no, o sea, y también eso es contradictorio con el tema de las metas, porque dice, pues no te enfoques en las metas, pues es que al final del día, pues sí son las metas las que nos mueven, o sea, tú dices, quiero aprender un idioma, quiero bajar de peso, quiero estar sano, o como tú le llames a la meta, pues eso al final del día va a cambiar, y una vez que lo logres o lo consigas, vas a tener que sustituirlo, reemplazarlo por otro hábito, o sea, no sé, ahí hay muchas contradicciones del libro que a mí me caen un poco de peso. Lo que yo creo es que, en principio el hábito se forma, como lo hemos visto, bueno, yo también al estar trabajando con empresas y todo lo he visto, a lo mejor desde el punto de vista empresarial, luego cómo se comporta parecido al ser humano, en donde el propósito, la motivación es lo más importante, pero el problema es que no tenemos muchas veces esa idea de qué es lo que queremos ser, o hacia dónde queremos llegar, entonces si no hay motivación, si no hay un propósito, es muy difícil establecer un buen hábito, si yo por ejemplo no tengo, quiero levantarme a correr todos los días, pero no me motiva, o a lo mejor pienso, bueno, no es suficiente estar sano, o no voy a correr ningún maratón, entonces a los dos, tres días lo dejo, pero esto lo he visto, por ejemplo, en empresas, y es algo que me gustó del libro, en donde, más allá de ser, bueno, contrariamente a ser un libro de autoayuda, este libro marca como ciertos pasos a seguir, que por ejemplo en las empresas, probablemente conozcan el término Kaizen, que se ha manejado en empresas japonesas, que es de mejora continua, de mejorar, de hacer cambios pequeños, pero progresivos, uno a la vez, y a irlos mejorando, mejorando poco a poco, poco a poco, porque quizá esa empresa japonesa, si tiene un propósito, de llegar a unos números, o de vender más, o de contactar más clientes, etcétera, pero como personas, a veces no lo tenemos, si no lo identificamos bien, si no sabemos a dónde queremos ir, muy probablemente, no podamos establecer buenos hábitos, malos hábitos siempre, yo creo que eso toda la vida, es más fácil hacer un mal hábito, que un buen hábito, y otra cosa, que me llama la atención, es como este libro, y muchos otros, que han estado reseñando ustedes, y que han estado apareciendo, en el mercado de libros, hablan mucho acerca, del tiempo, de aprovechar esos instantes, en cosas, que realmente valgan la pena hacer, pero es lo mismo, si nosotros no tenemos un propósito, a lo mejor no podemos identificar, qué es lo que vale la pena, o no hacer, entonces empezamos a hacer cosas, que nos quitan tiempo, o que nos desvían, de nuestro fin último, pero si no tenemos ese fin último, creo yo, que ese establecer hábitos, se nos puede complicar un poco, solamente para construir, sobre lo que dijo Víctor, si no se me va la idea, creo que, lo comenta, James Cleo en el libro, hacer tracking, de tus hábitos, es súper importante, y por eso ahorita, toda esta parte, de IoT, de internet, de las cosas, en las que, ya puedes trackear tus pasos, ya puedes trackear tus calorías, ya puedes trackear tus actividades al día, ya puedes hacer check de tus actividades, finalmente, eso te ayuda, a sentir una motivación, pero, yo tengo, aún así, la duda, porque, alineo perfectamente, con Feren, que dice, bueno, tienes que estar motivado, y de momento que, es automático, ya no hay motivación, entonces, realmente, lo que necesitas, es hacer un ritual, para después, mecanizarlo, entonces, cuál es la diferencia, entre un hábito, y un ritual, o sea, yo sé que, la diferencia, entre un ritual, es que realmente, conectas con esa motivación, conectas con esos sentidos, y eso es lo que hace, que mejores, y eso es lo que hace, que hagas las cosas, y aproveches el tiempo, al máximo, y te busques el espacio, en el momento, que ya no, haces esa conexión, pues ya como que, deja pasar, y entonces, ya tampoco puedes, depurar, en lo que es importante, y en lo que no es importante, porque sigue siendo automático, entonces, si me causa mucho, esa parte de conflicto, de si yo quisiera, aprovechar mejor mi tiempo, y ser lean, sé que tengo, muchas cosas automáticas, y quiero hacer otras automáticas, pero al mismo tiempo, es como, autoboscotearme, entonces, me causa mucho conflicto, esa parte de libro, gran idea, de hecho, sobre ese quiero, mi comentario, que voy a decir ahora, es esto, Moni mencionó, el hecho de, llevar un récord, de tus hábitos, y de hecho, en el libro lo dice, es, antes de poner, un nuevo hábito, primero, obsérvate a ti, porque de repente pones, ah, quiero aprender inglés, sí, pero en qué tiempo, wey, tienes que eliminar, algo de lo que haces, todos los días, para mí, el hecho, por ejemplo, de Fer, de no tener hábitos, ya es un hábito, pero un hábito, que Fer, ya disfruta, es decir, como tú dices, Moni, ya lo ritualizó, entonces, algo que debe de entrar, a esa línea de tiempo, de Fer, es algo que, sabes que, va a durar una línea de tiempo corta, pero la va a disfrutar, aquí él pone una fórmula, que dice, conducta, tiempo y lugar, y esa es una intención, de implementación, de un hábito, el problema, es cómo lo haces sustentable, en tu estilo de vida, y el libro, nunca, nunca profundiza, en esa sustentabilidad, yo lo que hice, y creo que ustedes, lo han mencionado, en sus diferentes intervenciones, es que puse algo, que lo hace disfrutable, mientras hago algo, que no es tan disfrutable, por ejemplo, el tema de escuchar podcast, mientras te bañas, me parece una fantástica idea, que David lo hace, es como de, ok, está bueno, había que avisar a los podcast, que a la gente que hace podcast, que salude a David, tallate bien, pero ahí es donde entra esa idea, la cuarta ley del cambio, del hábito, dice, hacerlo satisfactorio, y esa es la cuarta regla, del cambio de conducta, que establece el libro, en mi caso, yo lavo trastes, mientras, escucho podcast, o veo videos de YouTube, que estaban pendientes, entonces, algo que es muy satisfactorio, para mí, cubre ese hábito horrendo, y dice, bueno, sí, tengo que lavar trastes, pero ya lo convertí, como tú dices Moni, un ritual, creo que la palabra faltante, en todo el pinche libro, es colocar el concepto, de ritualización, y disfrute, sobre esa capa, de algo que te obligaba a hacer, que decías, bueno, va, le doy placer, al mismo tiempo, mientras hago esto, si hubiera puesto esa palabra, y hubiera profundizado, en este equilibrio sustentable, de la acción, o el hábito, el libro hubiera sido, muy poderoso, y hubiera eliminado, todos los cuestionamientos, actuales, que tienen, o que alcanzo a percibir, hasta ahora en el podcast, me urge decirles esto, no, es justo ese tema, John, yo creo que tienes razón, cuando señalas, que mi capacidad, o mi no hábitos, es un hábito en sí mismo, lo cual sí, es verdad, y justo, porque, yo ya identifiqué, que eso retomo, lo que ya habían dicho ustedes, el tema de la conciencia, para mí, es todo en este tema, los hábitos, porque, cuando identificas, las señales, los síntomas, en mi caso particular, del aburrimiento, yo ya sé, qué tengo que hacer, o sea, como que yo digo, ya me estoy empezando, a sentir así, ya identifico, cuáles son los síntomas, y entonces, ya sé qué tipo, de actividades hago, por ejemplo, lo que decía David Rivera, sobre trabajar desde casa, trabajar desde casa, es estar sentado, todo el día, y es como, yo no puedo estar sentado, todo el día, entonces, cuando me empiezo a sentir, ya salgo, juego con el perro, regreso, tomo agua, le doy vueltas a la casa, este, saben, o sea, como que, hago mil cosas, que parecieran una distracción, no, o sea, de acuerdo al libro, eso está mal, porque no estoy avanzando, el 1% progresivo, pero pues a mí me vale, porque yo no uso esa regla, o sea, yo sé que si me doy el tiempo, de descansar, de dispersarme, de desconectarme, eso me va a hacer, mucho más redituable, a que si mi mente, está pensando, no, es que no estás haciendo, el 1%, que en algún momento lo hice, y me quebré, o sea, mi salud se fue a la mierda, ese es el punto, y además algo que voy a decir al final es, no manches, o sea, hiciste casi 20 capítulos, o no, un poco más, sí, 20, 20 capítulos, para decir no solo esto, güey, o sea, conozco ensayos que son más profundos que esto, eso también me hizo enojar, sentí que me hizo perder el tiempo el libro, eso fue demasiado. Fíjate que yo también hago lo de, y eso, eso, porque lo dijiste, no me acuerdo cuando lo dijiste, John, en algún podcast, no me acuerdo si fue la época cuando empezaba la, la pandemia, que hicieron unos como, shots de, de podcast, con consejos, y desde ahí tomé lo de lavar los platos, vencer a ese, interminable enemigo, como una hidra, que se, le cortas una cabeza, y salen como 35, llamados trastes, eh, yo lo hago, y, y fíjate, y, y aquí voy a conectar lo, lo que dijiste, con el tema de, 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 por ejemplo, yo, en lo particular, yo quería convertirme en lector, y yo utilicé el sentido de pertenencia, y lo, lo estoy utilizando con ustedes, o sea, porque yo solo, yo no, yo solo, imposible, o sea, a mí este podcast, el pertenecer a, al grupo, a la, 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 un hábito, que me ha generado un hábito, la pertenencia, porque, hace que yo sea ese lector, me queda muy claro, lo, 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 lo que dice Fer, porque por ejemplo, y si molesta, porque a ver, nosotros que hablamos de creatividad, nosotros que hablamos, él te dice, no, 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 todo es mecánico, ya no vas a necesitar inspiración, correcto, me tengo que desconectar, porque, si hago todo mecánico, me tengo que desconectar, para hallar esa inspiración, pero, pero creo que, que, que hay muchas cosas, como este sentido, yo me identifique mucho, y me identifique mucho, por, por nuestra tribu, en este sentido de pertenencia, que hay muchísimas herramientas, hay muchísimos lugares, en donde no necesariamente, tienes que hacer las cosas mecánicas, pero puedes generar el hábito, la repetición, y para verte, yo hoy, ya me empiezo a ver como un lector, gracias al sentido de pertenencia, Fer, relájate Fer, no te mortifiques, por este libro, tranquila, no pasa nada, te voy a decir, como, el secreto de Hulk, estoy tranquila, cambiando de color, mira, a mí sí me gustó el libro, a mí sí me dio buenos tips, yo creo que aquí, habla, sí habla de procesos, de estar organizados, lo que dice, Víctor, de, por ejemplo, las famosas cinco S, que tienes que tener todo en orden, saben, cómo lo vayas usando, tu área limpia, porque, pues, es una manera de estar organizados, y bueno, y los hábitos, de acuerdo a tu tiempo, a tu vida, a tu actividad, pues, claro que van a cambiar, no vas a hacer eternamente lo mismo, porque, pues, qué aburrida sería la vida, haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí lo cambias, pero si a lo mejor ese hábito, en ese momento, que creas ese hábito, te va a dar un beneficio, más que la meta, lo que habla aquí es, no irte por la meta, sino el beneficio que vas a recibir, y disfrutar el camino, pues, yo creo que ya eso ya es algo ganado, y bueno, y yo también, igual que David, me meto a bañar, escuchando Black Bot, los podcasts de Black Bot, aprovechando el tiempo, y es más, si me subo al carro, y a donde vaya, no prendo el radio, sigo escuchando podcasts. Wow, fuertes declaraciones, muy aceptadas, voy a empezar a cerrar esta edición de podcast, y ahora, escuchándolos a todos, me acuerdo de un libro, donde hablaba de entornos rudos, y entornos simples, por ejemplo, en los deportes, es un entorno simple, es decir, hay reglas muy puntuales, hay una limitante muy clara, de quién tiene el éxito y quién no, es una batalla con reglas para todos, es un entorno amable, es decir, no hay cosas que alteran las reglas, de un día para otro, de un segundo para otro, la vida misma, es un entorno, no amable, es rudo, creo que hábitos atómicos, es un buen libro, si eres un deportista, es decir, reglas que siempre son las mismas, que tienes que perfeccionar, que todo el tiempo, estás haciendo el hábito, más la práctica deliberada, por lo tanto, puedes convertir una maestría, en eso que ejecutas, pero en la vida real, donde todo está cambiando, ahí es donde está el cuestionamiento, principalmente los que no les gustó el libro, es oye, esto no ajusta en lo que yo hago todos los días, porque yo estoy parado, en la escena ruda de la vida, en un entorno amable, en el entorno amable, esto le sirve perfecto a alguien, como un tenista, desarrolla el hábito, se levanta temprano, hace lo mismo todos los días de su vida, lo mismo a alguien que hace natación, pero en un entorno de alta creatividad, volatilidad, todo el escenario buca, etcétera, pues como que la disciplina de este libro, no resuelve tanto, o no resuena tanto, es así, no lo pudiste decir mejor, porque ahorita, debo confesar que en backstage, esta parte de robots atómicos, me hizo pensar que, un robot no es buca, y si queremos aprender a ser resilientes, realmente cuando estás trabajando, en automatizar tu hábito, a lo mejor lo tienes que cambiar, entonces nunca vas a llegar a automatizarlo, entonces, yo creo que el libro en general, te da una buena idea, en entender que hay comportamientos, que tienes que tener motivaciones, y que tienes, sobre todo que aprender, a disfrutar, lo que tú quieres hacer, de cambios en la vida, y conectarlo realmente, con tus propósitos, o sea, si tomas eso, el libro es muy buena guía, que es, la receta de cocina, y el libro, para que todo el mundo aprenda, a tener unos buenos hábitos, yo creo que, yo diría, que tenemos que agregar, el factor de resiliencia, y el factor de incertidumbre, para que realmente sepamos, que lo que estamos trabajando, mañana, puede no cambiar, a mí me pasó, yo antes iba al gimnasio, a las seis de la mañana, y la pandemia, me tiró mi hábito, de ir al gimnasio, que para mí, es esa parte, de ir en el coche, y ver, que todavía era de noche, y ver amanecer en el gimnasio, me motivaba un montón, y que ahora, la veía desde la ventana, de mi casa, pero ya no se ve igual, y entonces, te cambia, la manera de motivarte, te cambian las emociones, y te cambian los sentimientos, y sigues haciendo, la misma actividad, pero no es lo mismo, entonces, hay que aprender, a ser también resilientes, en eso, y pues, por eso, creo que, tiene un, una buena intención, pero sí sigo, con la espada, de, no fue mi hijito. Coincido totalmente, ustedes ya vieron mi postura, y de hecho, aportando a lo que Moni dice, hay una parte del libro, que dice, The Habit Line, o sea, ya desde ahí, dices, güey, cualquier cosa, que sea lineal, está destinada, a lo que, Nassim Nicolás Talep, nos decía, a ser frágil, algo que es lineal, es muy fácil de trozarse, véanlo, ustedes, cualquier lápiz, cosa, una regla, es lineal, y es rígida, es muy fácil, que se rompa, y eso es lo que le falta, a esta metodología, la flexibilidad, y algo que dijo David Castro, muy importante, él ritualizó, o logró hacer un hábito, a través del tribalismo, y eso es algo, mucho más importante, que toda la metodología entera, el tribalismo, es ritualismo, en sí mismo, y eso es algo, muy valioso, que el libro no contempla, cuando el ser humano, está en este sentido, de pertenencia, de lo tribal, puedes crear, cualquier hábito, de una manera, incluso más potente, y sí, inconsciente, en el sentido, de que lo haces, con tanto placer, que ya no duele, que ya no pesa, y eso es algo que, o sea, el libro se debería llamar, como dijimos, en el chat, tras bambalinas, robots atómicos, y muy bien, le quedaría el nombre. Justo lo que decía Fernanda, estoy 100% de acuerdo, hay que ser flexibles, si yo tengo, por ejemplo, una de las cosas, que dice el autor, es que yo ate, alguna cuestión, a un horario, por ejemplo, escribir, si estoy en una cafetería, de 8 a 9, escribiendo, y de repente, va caminando, David Lynch, el director de cine, y está él solito, a la chingada, mi libro, o sea, me voy a platicar con él, le invito un café, ¿qué onda David, qué estás haciendo en México? A ver, ¿quién mató a Laura Palmer? Por favor, cuéntame, ¿no? Me encanta. Esta sería una pregunta icónica, ya hablaremos de eso, de Picos Gemelos, en otra ocasión. Gracias. Estás escuchando, Bookshake, con Fernanda Rocha, y John Black, libros que entran, por tus oídos, Bookshake, Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo, e Imelda Sheffer, conectan los puntos más complejos, de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera, y administración, en Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast, en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología, y básicamente, cualquier área del conocimiento, que nos ayude a tratar de entender, este pequeño, y loco mundo, que llamamos sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Sesc Consultores, Conectando Puntos, disponible en todas las plataformas, donde escuchas podcast. La exploración espacial, ha encontrado un nuevo momento de oro, ¿cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias, Black Trends Exploración Espacial, descarga exclusiva, para suscriptores de la Black Creative Intelligence, búscala en blackci.rox, presentada por BlackBot, Guariz. Social Media, sigue a Fernanda Rocha, en sus perfiles sociales, arroba Fernanda Roche, Bookshake, libros que entran por tus oídos, Bookshake. Yo voy a hacer una mención a lo que Fer hablaba sobre la flexibilidad, de hecho, el libro comienza a despedirse con estas ideas filosóficas, menciona a Tao Te Ching, el cual decía, los hombres nacen suaves y flexibles, y cuando mueren son tiesos y duros, las plantas nacen tiernas y dóciles, cuando mueren son frágiles y secas, por esto, quien es tieso y duro, es un discípulo de la muerte, quien es suave y flexible, es un discípulo de la vida, lo duro y tieso se va a romper, lo suave y flexible prevalecerá. ¿Están de acuerdo? Sí, pero para eso pinches 20 capítulos, para que al final referencies y tu mejor idea del libro sea la idea de otro más, no. Fernanda Rocha está en contra de James Clear, sangre, muerte, sangre, muerte. A ver, aquí, para ir cerrando el capítulo, nos quedan 7 minutos, es lo siguiente, este libro, ¿lo recomendarías sí o no? Los escucho. Sí, definitivamente lo recomendaría, porque el empezar un camino de hábitos, el empezar a hacer una, lo voy a decir muy técnico, el ponerte reglas, te van a ayudar a ser un poco más consciente, de hacia dónde quieres ir, pero tienes que entender que hay algo más allá, no, tienes que entender que tienes que disfrutar la vida, tienes que entender que tú como persona, como ser humano, es algo más allá que tu rutina, y que la, pero sí, porque nosotros, como seres humanos, andamos de un lado para otro, y digo, yo ahí me identifico, y el tema de tener una estructura, no, dar los primeros pasos, y a lo mejor el autor, con toda la intención, no te dice la otra parte, porque conoce al ser humano, esos primeros pasos estructurales, yo creo que te ayudan muchísimo, a ver ciertos panoramas, y a tener cierta motivación, para llegar a ser, lo que tú te estás disfrutando. Sí, a alguien que me caiga mal, ah, no sé, no, ya hablando en serio, no, no lo recomendaría, yo creo que para hábitos, hay otros libros muy buenos, solo voy a mencionar dos, para no extenderme acá, pero por ejemplo, está un libro, de Charles Duhigg, que se llama, The Power of Habit, y habla incluso, la vida profesional y personal, y está el de Hooket, el de How to Build Habit Forming Products, que también habla mucho, de la vida personal y empresarial, y como que hay esta dualidad, yo recomendaría, esos dos libros antes de este. Yo recomendaría, igual que David, opino lo mismo que él, para empezar, a formar una estructura, y a empezar a crear hábitos, pues estaría ideal este libro, ¿no? Claro que, pues ahorita a las nuevas generaciones, les cuesta trabajo, la estructura, y bueno, yéndome con, como dice Fer, con el autor, después de 20 capítulos, se avienta ahí una filosofía, y de otras personas, yo quiero compartir precisamente, una frase, de un filósofo hindú, bueno, él está considerado, como un ser iluminado, ¿no? Pero es un filósofo, y dice, una vez que te das cuenta, que el camino es la meta, y que siempre estás en el camino, no para alcanzar una meta, sino para gozar, de su belleza, y sabiduría, la vida deja de ser una tarea, y se torna natural, y simple, se convierte en éxtasis, ni salga data, es que no, que no, que lo comparte, que no, lo expresa, ¿no? Es su filosofía. El libro tiene mucha paja, es real, entonces, si alguien tiene curiosidad de leerlo, pues esta lectura selectiva, de comerte la pechuga, y dejar las alitas a un lado, entonces, yo creo que eso es válido, y eso es todo, muchas gracias, un abrazo. Víctor Ruiz, que me lo agradezco. Bueno, yo creo que es, sí, sí, sí lo recomendaría, pero, ¿saben por qué? Porque nos hace falta, yo creo que, como lo mencionaban hace poco, libros que nos sirvan para ordenar nuestras ideas, para ordenar nuestras vidas, para, de alguna forma, tener algo, algo, ahora sí, ordenado, hacia dónde, hacia, desde lo que, hacia dónde podemos partir, ¿no? A las nuevas generaciones les cuesta mucho trabajo, a lo mejor, eso de, ¿para qué hago las cosas? Si el mundo se va a acabar, si viene otra pandemia, si, todos los días están matando mi colonia, si los feminicidios, y etcétera, etcétera, y creo que lo que nos hace falta son mensajes, pues, esperanzadores, positivos, de que, bueno, sí hay cosas que podemos hacer, para que nosotros podamos ir mejorando, y compartiendo con los demás, esas mejoras, y que nos puedan tomar como ejemplo de, de, pues, sí, el mundo está mal, pero yo al menos te estoy haciendo esto, entonces, ¿por qué no lo intentas tú, de esta manera, y de esta manera, y de esta manera, para que, pues, de alguna forma, podamos convivir en un mundo un poco más habitable, y, pues, más, que sea un incentivo para todos, ¿no? Pero, este, pero sí, sí, sí hay mejores libros, pero yo recomendaría este y muchos otros libros también, entonces, no dejar de leer ni de aprender, ¿no? Me gustó mucho la frase de Vic, de que, bueno, para que sigas motivando a la gente a hábitos de lectura, creo que esa es una buena oportunidad. Yo diría que este libro, así como dice David Castro, no va para todos, si yo hiciera, de referencia, libro de, de, de mindset de Carol Dweck, diría que va para un perfil de esa persona, y entonces, si yo conociera ese perfil, le diría, lee este libro, sin embargo, en lugar de decirle, lee este libro, y pierde 20 capítulos para sacar cosas esenciales, le diría, toma resúmenes como el de la BCI, o agarra un YouTube video de James Clear, y listo. Y ya, si tienes interés en leer el libro, pues ya lo puedes leer, porque creo que hay resúmenes mucho más interesantes del libro en sí mismo, que la verdad, este, y, y mejor darle tiempo para que tome otro libro interesante, sobre comportamientos y hábitos, y rituales, para que te aprenda a diferenciar eso. De hecho, nosotros mejoramos el libro, o sea, la verdad, con esta discusión, esto, esto fue más rico que a los 20 capítulos del libro. Estás escuchando Bookshake, con Fernanda Rocha, y John Black, libros que entran por tus oídos, Bookshake. Y esa es la magia de Bookshake, agradecemos llegar al fin, llegamos al fin de esta edición, y la verdad, quiero agradecer a ti, que estás escuchando, pero sobre todo, a los Bookshakers de esta edición, a los cuales les pido, que nos digan sus contactos, y lo que están haciendo, para que las personas puedan obtener, o llegar a ustedes, y pedirles datos, etcétera. Así que, comenzamos nuevamente, Fer, con las mujeres. Bueno, pues, muchas gracias por participar en, por invitarme a participar en este Bookshake, me encantó, estuvo buenísima la polémica, unos sí y unos no, excelente, y bueno, yo estoy en mis redes sociales, en LinkedIn, Marta Reyes, y en cuanto a comercio exterior, que soy especialista en aduanas, y en la, en otro, en LinkedIn, también estoy como Easy Trade Solution, es de Empresa de Logística. Muchas gracias, Fer. Primero, igual que, que siempre, que cada episodio, que he estado aquí, agradecer la invitación, este, este es uno de los episodios, que más he disfrutado, además de la compañía, que siempre es muy grata, la polémica, espero que todos los demás, la hayan disfrutado, como yo, y me pueden seguir en redes sociales, en LinkedIn, y en Twitter, como Mónica Costa, o Mónica A, número 2 MX, si están interesados, en innovación, creatividad, talleres de agilidad, mándenme, y un jaquito, y platicamos. Pues muchísimas gracias, como siempre, súper, súper, súper padre, como todos, igual, o sea, lo disfruten muchísimo, a mí me pueden encontrar en, LinkedIn, en Instagram, como David Castro, y estoy allá, igual, para ayudar, lo que necesiten, y aprovecho un poquito el espacio, porque nosotros estamos haciendo, aquí en Mérida, Yucatán, un programa, que se llama, Sin Miedo a Invertir, que hablamos, de cuestiones empresariales, y mucha cuestión de inversión, así que, cualquier cosa, pues por ahí también estamos. Muchas gracias, estoy feliz de estar en, en esta tribu, un abrazo a todos, pasen un lindo fin de semana, estamos grabando en viernes, y, me gustaría, conocer a más gente, a través de mis redes sociales, y mi página web, es, puruchito.com, es con X, puruxito, y se muere de risa David, porque es gordito en Maya. Muy bien, no, pues muchas gracias, por la invitación, la verdad, también lo disfruté mucho, es la primera vez que participo, y no será la, la última, yo creo que, me gustaría nada más, hacer un reconocimiento, a ustedes, a, a, a los participantes, porque podríamos estar, ahorita viendo el fútbol, en, en unas salitas, y tomando cerveza, o estar ahí, y no, estamos compartiendo ideas, estamos, eh, generando comunidad, estamos, eh, haciendo networking, y creo que eso tiene mucho, mucho valor, eh, a mí me pueden encontrar, eh, en redes sociales, como Silicon, S-I-L-I-K-N, ahí, este, en, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Telegram, eh, cualquier cosa que necesiten, yo estoy en el área de ciberseguridad, estamos en contra. Estás escuchando, Bookshake, con Fernanda Rocha, y John Black, libros que entran por tus oídos, Bookshake. Muchas gracias, por compartir con nosotros, gracias a ustedes, Bookshakers, y a ti que escuchas, este podcast, gracias, por estar aquí, recuerden, cada mes, un nuevo, una nueva mesa, donde compartimos un nuevo libro, así que, escúchenos, cada mes, y en todos los podcasts, que son parte de la BSI, la Black Creative Intelligence, yo fui John Black, y como decimos, nos vemos en el futuro. Bye, bye. Bookshake, con Fernanda Rocha, y John Black, libros que entran por tus oídos, Bookshake. Black Creative Intelligence, presenta, Gracias por ver el video.